En las olímpicas, la población palestina recibe entre 2 y 5 horas de agua a la semana. No es una guerra, es un genocidio. Vora, vora, vora. Y resistencia. ¿Dónde están? No se ven. Las sanciones en Israel. ¡Israel! ¡Boicot! ¡Israel! ¡Boicot! ¡Israel! ¡Boicot! ¡Israel! ¡Boicot! ¡Israel! ¿Cuántos niños has matado? ¡Ay, ay, ay! ¡Has contado! ¿Cuántos niños has matado? Ocupación y qué? ¡Es, es, es! Ocupación y qué? ¡Es, es, es! Ocupación y qué? ¡Es, es, es! Ocupación y qué? Para la niña muerta, es una niña nuestra. Para la niña muerta, es una niña nuestra. Cada niña muerta, es una niña nuestra. ¡Que viva la lucha, el pueblo palestino! ¡Que viva la lucha, el pueblo palestino! ¡Que viva la lucha, el pueblo palestino! ¡Alto el fuego inmediato y permanente! ¡Alto el fuego inmediato y permanente! ¡Las aguas robadas serán recuperadas! 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 Gracias por ver el video.